La Gajita de Antaño La Gajita de Antaño La tocaron mis abuelos así, así Con la tambora en la mano así, así Poniéndole más amor a nuestro folclor zuliano Como la canto mi abuelo, yo quiero cantarle ahora Más alegrima sonora, con la tambora en el suelo Como la canto mi abuelo, yo quiero cantarle ahora Más alegrima sonora, con la tambora en el suelo Venimos cantando esta amiga y esta zuliana Con el cuatro furro la charasca y la tambora Le demostraremos que esta es la Gajita de Antaño La tocaron mis abuelos así, así Con la tambora en la mano así, así Poniéndole más amor a nuestro folclor zuliano Venimos cantando esta amiga y esta zuliana Con el cuatro furro la charasca y la tambora Le demostraremos que esta es la Gajita de Antaño La tocaron mis abuelos así, así Con la tambora en la mano así, así Poniéndole más amor a nuestro folclor zuliano